Luego de esto, ¿cierto? Yo, todos nosotros por supuesto le invitamos a ustedes a que participen en esta actividad, ya que ustedes son los jurados. Tenemos nuestra oficina de turismo aquí en Plaza de Armas, la cual estará abierta hasta las 21.30 horas para que usted vote por una de estas opciones. No necesariamente las que vamos a presentar el día de hoy, sino también, ¿por qué no? Las que vendrán mañana y pasado, y también las que ya pasaron desde el pasado día viernes. Entonces, mayores de 15 años, carnet de entidad, con eso ya usted puede votar, acercándose, ya decíamos, a la oficina de turismo. Una opción que esperamos le entregue el favoritismo a uno de nuestros artistas que estarán presentes en nuestro Festival de la Leche y la Carne de Día. Vamos a ir de inmediato también a conocer rápidamente a estas alternativas. Vamos a conocer también que en este escenario, durante estos días, estamos entregando el espacio a nuestras bandas locales, las cuales están presentes también en esta jornada. Vamos de inmediato a conocer a nuestra primera opción, a nuestro primer participante de esta jornada de día lunes. Él, en la cartola de votación, es la opción número 14. Opción 14, para que usted lo tenga presente. Él realiza un tributo a la música de los Ángeles Negros. Opción 14. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro amigo Juvenal Aravena. Fuerte el aplauso para él. Hola, ¿qué tal amigos? Tienen ustedes muy buenas tardes, como lo dijo cierto nuestro animador. Yo soy Juvenal Aravena, soy la opción 14. Gracias, desde ya, cierto, le doy gracias a todas las personas que han votado por mí. Bueno, y a quien lo quiere hacer, bienvenido sea. Así que, bonito estar reunido aquí en esta preciosa tarde. Estamos con la música, ¿cierto? Bueno, seguimos, vamos a rellenar un poquito. Qué lindo ver tantas mujeres, ¿cierto? Reunidas aquí. Y para que, cierto, alguna quiera darme su voto. Y también los varones. Yo creo que ha sido bien concurrida esta votación. Ya comenzamos, ¿cierto? Desde el 20 de diciembre. Vamos a ver cómo te va también, ¿cuá? Claro, claro. Amigos, pues vamos a dar amigos tantos años también. Un músico de mucho tiempo, ¿cierto? Un músico muy querido, que ha estado en diferentes agrupaciones. Yo lo había visto a usted tocar. Y su piano, le faltó el piano hoy día. Claro, la cosa era sin piano hoy día, así que era solito nomás. Vamos a entregar el tiempo, ¿cierto? Para que coordinemos las pistas, ¿cierto? Ahí estamos. Ahí estamos. Es la opción número 14. Tributo a los ángeles negros. Juvenal Aravena. Muchas gracias. Con todo cariño y para ustedes, chiquillos. Déjenme, si estoy llorando, recuerdo estoy volcando, solo quiero estar con mi dolor. Si me ven, que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjenme, si estoy llorando, es que sigo prontando, en cada lágrima, a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven, si me ven, que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No les pido, no la explicación, si es que no he de llorar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en ese mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, quizás me olvidaré de ti. Si me ven, que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No les pido, no le pido, no le pido ni una explicación, si es que no he de llorar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en ese mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, o quizás me olvidaré de ti. No le pido, 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 no le pido. Muchas gracias, amigos. Si ustedes me aplauden, yo no me enojo. Vamos con la otra canción. ¿Qué tal, amigos? Muchos conocidos hasta tarde. Gracias. Amor a Dios, no se puede actuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir esta soledad, si hoy el cielo se cumplió, quizás mañana viene y el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendrá luz que mi sendera alumbrará. Y volveré, como un ave que retorne a soledad, pero que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz, que siempre, siempre tu me das, que tu me das. No sufras más, quizás mañana. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará. Y volveré, como un ave que retorne a soledad, pero que pronto volveré y me quedaré. Con esa paz, que siempre, siempre tu me das, que tu me das, volveré. A tus brazos, cariño, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. A tus brazos, cariño, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Y gracias también a la organización del Festival de la Lech y la Carne, por dar la oportunidad a nosotros, ¿cierto?, a los artistas. Y yo diría que aquí hay muchos más artistas que nosotros, somos 18 opciones en este momento. Pero en realidad aquí en nosotros no hay muchos más artistas. Así que, por ello también, ¿cierto?, yo les pido un aplauso porque ellos también hubiesen querido estar aquí. Así que démosle un aplauso al artista Sornino Chiquillos. Doy gracias también a mis colegas músicos que me han venido a dar el voto. Y yo les pido un aplauso al artista Sornino Chiquillos. Tu recuerdo hoy, ha venido a mí, una gran emoción sentir, Porque fue, si todo pasó, desde el día ayer, nunca más vio. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque fui enamorado de otra vez, y te llevaré allí, en un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá. Un minuto para ti, no te olvidaré, porque tu gran recuerdo serás. Bueno, chiquillos, con esta canción yo me estoy despidiendo, le agradezco a todos, a que me hayan escuchado. y buena suerte para todos los participantes que la islaide viene a todos no te olvidaré aunque hoy enamorado tendré ser y te llevaré allí en un rincóncito de mi corazón en mi vida siempre habrá un minuto para ti no te olvidaré porque tus gran recuerdos serás larará 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 muchas gracias amigo un placer le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Juvenal Aradena él es la opción número 14 para que hagan o que no sea su voto si les gusta el trabajo de nuestro amigo Juvenal o también el trabajo de todos nuestros artistas son 18 opciones son exactamente para que ustedes lo conozcan 17 intérpretes